Tengo que llegar a la oficina de la doctora Amara. Sarin le ordenó a Hatch que me asesinara. No quería que arriesgara su plan. Viendo el tamaño de su edificio, empecé a darme cuenta del alcance de su plan. Eso hizo que me preguntara si el tiempo estaba llegando a su fin. ¿Para qué era todo eso? Sí, 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 sí. ¡Ah, mierda! ¿Qué carajo es esa cosa? ¡Ah, mierda! ¡Sí! ¡Lo estoy engañando! ¡Ah, mierda! ¡A la mierda! Eso fue extraño ¿Dónde queda la oficina de Amaral? ¡Ah, hola! Quizá pueda salir por aquí Supongo que este no es el camino que usan los empleados ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah, mierda!